La distribución del dinero recibido por el bono 14 es distinta en cada hogar y persona. Según sus circunstancias, el destino de estos recursos puede ser, entre otras cosas, para el ahorro. Lo voy a ahorrar, ¿verdad usted? Porque gracias a Dios no tengo deudas, he tratado la manera de administrar bien mi dinero con lo que son mis pagos, o sea, si no hay para darse unos lujos, mejor no lo toco. A diferencia de Noemí, su esposo destinó gran parte de su bono a los dos hijos que tienen. Pues él en sus hijos, ¿verdad? Porque él siempre piensa más en sus hijos, él a sus hijos. Les compró lo que ellos le pidan. ¿Cómo que cosas compraron? Póngale que el nene es uno que le pide muchos tenis, ¿va usted? Le compró sus tenis, ella pues pide cosas más como para el estudio. Otro entrevistado de Sololá también dijo ahorrar una parte y usar el resto con su familia, principalmente sus nietas debido a la ausencia de su hijo. Más bien mis dos nietas, que mi hijo ya no está. Entonces invertimos en ella, en estudios y todo, y pues igual con la familia, ¿verdad? Gastos así, lo que es la canasta básica que siempre lo invertimos, ¿verdad? El bono también es usado para pagar deudas, como indicó un matrimonio que hacía las compras de la semana en la central de mayoreo. En pagar deudas. ¿Un regalito para usted o para su familia o no? Muy difícil. No alcanza. No alcanza. Con tres niños no alcanza. ¿Y usted tampoco? O sea, si a lo que está recibiendo, ¿en qué piensa gastarlo o distribuirle? En pago de deudas también, ¿verdad? Y algunas cosas para la casa. Este fin de semana, las autoridades de tránsito reportaron un aumento en la cantidad de vehículos abasteciéndose de combustible, una mayor asistencia a centros comerciales y mercados, y una considerable cantidad de usuarios en cajeros automáticos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Ochoa, Esvin García y Lot Álvarez.